Mi próximo invitado me cuenta que tiene fotos que sólo él puede develar de mi etapa en Camagüey. Nada, que voy a estar conversando con un amigo, con un hombre al que quiero muchísimo y el que tiene que compartir con nosotros grandes momentos de su carrera, también de su corazón y de todo lo que le acompaña en el día a día. Cristel Almazán en Baby en YouTube. Llegando buenos amigos a este momento tan íntimo, podríamos decir, y especial de este podcast Baby en YouTube. Para mí, novedoso también porque voy explorando en la medida de lo que me permite este medio, este soporte, pues acercarme a personas que admiro tanto y que quiero. Cristel Almazán, gracias por llegar. Gracias a ti Jorge, gracias a ti. Para mí la exploración también es vital, toda la vida ha sido vital, tú lo sabes. Y es un honor, es un honor que me haya invitado después de tanto tiempo y después de toda la alianza espiritual que de alguna manera se reencuentra. Así que tenemos una conexión de un antes y un después y que no suene trillado, pero sí, nos conocemos desde que mucho antes de que yo soñé, que te acompañara con estar en los medios de comunicación. Era muy pequeño, era muy pequeño. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hablar justamente de eso. De, bueno, cuando estuve en Mediodía en TVA recientemente, a mí me descolocaste un poco con tu confesión. Fue como que inesperado. Sí, fue inesperado, pero fue algo muy hermoso. Fue algo muy hermoso porque, o sea, saber que una persona que tú conoces desde que es muy pequeña, de alguna manera tú eres como un paradigma, como una especie de inspiración, eso a mí me generó muchas cosas. Y fue real, fue real. Y para mí es el doble o el triple de la admiración que siento hacia ti ahora, de verte convertida en la profesional que eres y saber lo buena persona además que eres. En mis primeros días por los pasillos de la televisión cubana, me acuerdo que nos vimos en uno de los pasos de escalera y recuerdo que me dijiste, bueno, estoy sorprendido, ¿cómo es que has resistido para estar aquí? Y me acuerdo que me quedé y yo dije, sí, yo creo que es un poco por lo despistada que soy. Exacto. Y me acuerdo que me alumbraste, ¿no? Eso sirvió también para yo reflexionar y decir, bueno, es verdad, ha sido, es un camino difícil el entrar en los medios de comunicación, pero, nada, yo creo que la respuesta fue que somos de Camagüey. Sí, es que está el, o sea, es como, eres guerrera. Hay que hacerlo, sí. Es guerrera, una guerrera espiritual. Y esa guerrera espiritual tiene que ver con la luz. Y tú eres un ser de luz. Ay, ojalá, qué lindo. Sí, sí. Mira, ese niño, también jovencito que conocí, dinámico, siempre haciendo chistes. Eso de niño te quedó bueno. No, pero sí, hace unos cuantos años atrás que nos conocemos. Sí, sí, no, pero ya, la niñita eres tú, ya yo era un adolescente de tardío. Me estoy tratando de quitar encima la responsabilidad. No, pero, pero jóvenes éramos todos. Y lleno de todas esas ilusiones, de toda esa vibra, de toda esa alegría, el día que nos dices que ibas a empezar a estudiar en ELISA, yo recuerdo que cuando preguntaba, me decían, no, es que está, escogió el tren. Fue para la beca, a estudiar. Y yo, en mi fantasía de niño, yo decía, pa, ¿a dónde ir a estudiar? Para allá, a ver. ¿Cómo fue esa etapa, Cris? Cuéntanos. Bueno, fue una etapa, como bien tú dices, de... De mucho sacrificio también. De sacrificio, pero, a ver, había como ese sueño, esa utopía de, de, de realización y de realización personal, profesional en mí. Yo tengo recuerdos muy lindos de ELISA. En ese tiempo no estaba todavía la filial de Camagüín. Era solo la facultad de Holguín. Era como una subsede. Y la sede principal estaba aquí en Laval. En ese tiempo, si mal no recuerdo, era en Quinti Venta. Entonces, definitivamente, para mí fue un, fue un tiempo de, de, de mucho descubrimiento. De mucho sacrificio. Donde se hizo también alianzas con muchas de, de estos compañeros, de alguna manera, aunque no los vea, fueron alianzas para toda la vida. Porque cuando he contactado con ellos, a través de las redes, o a través de, en fin, que los he visto de momento. Aquel día vi a uno de ellos. El que estaba en mi, en mi grupo. No lo había vuelto a ver más nunca. Hablando de hace muchísimos años. Y ya les digo, fue, fue un momento muy hermoso. En, eh, descubrir, eh, todo ese mundo, eh, en Holguín, además. En Holguín. En Holguín, además, es una provincia que no, que también es hermosa. Después de Camagüey, para mí Holguín, en Oriente, es una de las ciudades más, más hermosas. Eso me dice. Esa conexión que ya logras de tus estudios, eh, dentro de la formación artística. ¿Ya llevaban el aval de la radio? ¿La radio fue antes o después de esta etapa de estudio? Sí, fue paralelamente, pero, eh, sí, fue unos añitos. Ya yo llevaba como unos tres, cuatro años en la radio. ¿Cómo surgió ese interés de la radio? ¿Hubo ahí referentes? ¿Hubo gente que te invitó? ¿O fue así de, te escuchamos con excelente voz, prueba y entra? No, a ver, yo sabía que, de alguna manera, a mí no, o sea, no me interesaba en ese momento ninguna carrera de ciencias exactas ni, a ver, me parece que, que el conocimiento transversal, por llamarlo de alguna manera, es, es, es muy bueno para el ser humano. Pero a mí los números, lo que es la ciencia, no era algo que me llamaba mucho la atención. Sí. Y eran las carreras que normalmente llegaban. Llegaban, claro. Entonces, no tenía tan claro que era una carrera de letras o que era una carrera que tuviera que ver con, con, con las artes, pero sí sabía lo que no quería. Entonces, de alguna forma, llega en algún momento la convocatoria de que necesitaban, eh, nuevas voces y nuevos actores en, en el grupo dramático Nino Moncada, en Cadena de la Mota. Y yo me presenté, me presenté en una convocatoria como de ciento y pico de personas que fueron. Y, afortunadamente, entré. Ya que yo era una aventura total. No ni sabía de que iba ese mundo ni tenía la menor idea. Pero, bueno, entré y... Así. Yo creo que eso es una, una magia que nos ha tocado a todos con el tema radio. Sí. Porque igual, yo llegué a, a la emisora Radio Taberna de la Mota, sí. Igual por una convocatoria, por un curso de para aficionados de la radio. Y después que llegué, eso se queda y es como que un paso, otro, otro. Como vine a darme cuenta, ya estábamos dentro de la programación de la emisora. Es importante eso que aclaras, porque yo pasé un taller primero. O sea, un taller con profesionales súper experimentados allá, de más de 20, 25 años de experiencia. Y, ya te digo, fue un taller que duró como tres meses, un taller bastante intensivo. Porque quedamos preseleccionados. No fue de, ya hiciste la prueba y entra. Nos quedamos preseleccionados algunos. Y de allí, entonces, pasamos ese taller y luego volvimos a hacer pruebas. Fíjate, es bueno que me lo hayas aclarado. Porque de pronto... Por la exigencia de la... Sí. Claro. Y un grupo dramático que todavía hoy se reconoce. Sí. Y la gente habla mucho de ese grupo dramático en la radio de Camagüey. Como CMKC... CMKC o CMQ. Ajá. No CMQB. Y volvió. No se complique la opinión eso. Pero... Bueno, la de Santiago. La de Santiago de Cuba. Y aquí tenemos Radio Arte, que también tú... Y Radio Arte acá. Colaboraste con ellos. Cuando llegué, Radio Arte me abrió las puertas. Me abrió las puertas a Radio Arte y Radio Progreso. En Radio Progreso tuve menos... Menos tiempo. Menos tiempo. Menos trabajo. Pero sí, fue hermoso. Ahí yo creo que fue donde nos vimos. Nos vimos un poco más. Porque los estudios de Radio Arte... Que eran muy cerca del estudio de televisión. Es cierto. Ya después nos perdimos un poquito la pista. Ajá. Y entonces yo decía... Bueno, yo empecé a ver publicaciones tuyas. Fotografía que estabas haciendo. La publicación del libro. Y yo decía... Cristian está trabajando y está haciendo muchísimas cosas. Es justo que los amigos de Baby en YouTube se enteren de todas las cosas buenas que han seguido sucediendo en tu vida. Que han sido muy buenas. Sí. Nos conecta enseguida toda esta etapa tuya de superación con las telenovelas. Y, podríamos decirlo así, aventuras que aquí impactaron muchísimo. La otra cara de la luna, ¿no? Es una de las telenovelas... La cara oculta. La cara oculta de la luna. La cara oculta de la luna, sí. Ahí con Yori. Con Yori Gómez. Tremendo personaje. Camagüeyana. Camagüeyana también. La primera vez que trabajábamos juntos. Sí, sí. Era lo primero. O sea, anteriormente a eso creo que había hecho algo de algún policía o algo así. Pero lo primero largo fue... O sea, dramatizado de seriedad. De seriedad. Fue esta la cara oculta de la luna. También fue una experiencia, yo te digo... Fue muy nueva. Recuerda el primer día de rodaje. Fue una cosa súper intensa. Imagínate tú. Era tu primer proyecto en televisión. Era algo como para tomarse en serio. Era algo para tomarse en serio. Aparte era una secuencia que nunca se va a olvidar. Era montando una moto. Teniendo un plan seducción callejero. Además, nada que ver. Callejero con una muchacha que era el personaje que hacía Yori. Y encima de eso toda aquella cantidad de personas. Tú sabes que siempre van a las terminaciones, mirando. Entonces... Intimidaba. Sí, era un poco complicado. Pero bueno, afortunadamente... Se logró. Se logró, se logró. Es tímido, Cristel Almazán. ¿Cómo te consideras? Mira, yo creo que estoy en la norma de... No es que sea tímido. Lo que sí necesito sentir determinada fluidez, energías comunistas. Tú sabes cómo... Sentirse cómodo. Sentirme cómodo, relajado. Porque yo creo que a todos nos pasa, ¿no? ¿Cómo no? Estos medios, de alguna manera, uno está muy expuesto constantemente. Y aunque ya uno tenga determinada experiencia, uno siempre se va a poner nervioso. Claro. Eso es lo que hay que tratar de buscar los tips para canalizar eso. Ese nervioso. ¿Eres de las personas que gusta de su soledad? ¿O sí necesitas estar rodeado de amigos, de personas, de familia? Yo te recuerdo un chico que disfrutaba la soledad. Sí. ¿Eso se mantiene? Sí, sí. ¿Le das valor a ese minuto? ¿Qué significa para ti ese espacio de soledad? A ver, fundamentalmente significa como un diálogo necesario. Es un diálogo necesario donde ahí yo interactúo, por ejemplo, la literatura, con las películas. Bueno, tú te recuerdas que yo me llevo unas tandas yo mismo en dos y tres películas, ¿no? En un día eso. Y... Después no quería entonces convertirse en influencia positiva para mí. Claro, si es lo más cercano al arte que tenía, así. Exacto. Pero para mí también es valioso el intercambio afectivo con... Bueno, con las personas, ¿no? Pero sí, no te digo que voy de un sitio al otro y sí necesito mi espacio, necesito mis momentos de introspección y de... No sé, incluso para escribir, sobre todo en este último proceso de escribir. Eso es muy importante. Para crear cualquier cosa, yo necesito un poco de espacio. De espacio. De conectarte del ruido habitual para entrar en... Exacto. Pero también me retroalimenta un poco este mundo afectivo con las personas que realmente a mí me interesan. Claro. En ese mundo afectivo, cuéntanos quiénes están. Ajá. 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 A ver, es un proceso... Porque... Están y a la vez no están. Y a la vez no están. Lo siento. Porque estábamos hablando de, bueno, los procesos migratorios que existen en el mundo entero. Y muchas de estas amistades, muchas de estas personas ya no están en público. Ya no están. Ajá. 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 A ver, te viste trabajando, haciendo tus telenovelas. la relación con Miguelito Sosa cómo puedes definirla porque tuviste la oportunidad de trabajar en más de un proyecto sí, bueno, fueron en dos de los grandes proyectos Miguelito fue el director a ver, lo primero fue la aventura de los Villalobos una gran oportunidad que me ha dado Miguel Sosa me recuerdo que tengo a Miguel Sosa un hombre muy, muy sonriente muy positivo siempre con un chiste distinto en la mente y bueno, al hablar siempre es un hombre muy elocuente y Miguel tengo que reconocer que gran parte de bueno, de mi carrera en la televisión el éxito es del punto por con Miguel Sosa eso es ineludible luego viene esta otra novela que es Tierras de Fuego que fue un proceso también un poco intenso donde de alguna manera también bueno no fue quizás la misma energía no fluyó quizás la misma energía pero al pasar los años tenía que ser así sabes hay momentos en los que uno no entiende por qué pasan las cosas pero en las cosas nada pasa por juntos todo pasa por una enseñanza por algo que a lo mejor lo vas a comprender años y ya te digo donde quiera que esté Miguel Sosa para mí mis agradecimientos cuando ya se da toda la transición tuya de ese joven iniciándose en la actuación y empiezas a verte ya en producciones con más madurez con más sentido de lo que de lo que quieres lograr caen proyectos y proyectos y te decides rápido o te tomas tu tiempo qué es lo que te gusta realmente aceptar cuando llegan las propuestas de trabajo estás abierto a cualquier opción o no o eres muy selectivo con temas de trabajo a ver Bobby ese tema es delicado pero a veces uno dice hay etapas hay etapas en las que uno dice no yo me voy a dar a mí la oportunidad de escoger hay otras que no que tú dices no ahora sí tengo que asumir exacto en qué momento estás viviendo a ver bueno el momento actual es proyectos de alguna manera que que a mí me conecten con 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 una semilla espiritual con una cosa que no sé que me va a crecer espiritualmente y que si encima de eso me pagan mira genial genial dice que no trabajamos que lo hacemos es disfrutarlo exacto y ya te digo hay muchos proyectos que que a mí me interesan lo hablamos ahorita pero bueno hasta ahora no no llegan o sea con el corte que a mí me que te interesaría idealmente me interesaría ¿qué sueñas? ¿qué te gustaría del corte de los programas? cosas muy afines cosas muy afines como por ejemplo la naturaleza es algo que a mí yo disfruto mucho yo disfruto muchísimo la naturaleza me siento súper súper pleno súper feliz poder tener un programa que tenga que ver con eso sería genial el cine también es una cosa que yo disfruto muchísimo o sea poder conducir algún programa tener un espacio un pequeño espacio poder hablar de cine confluir con realizadores confluir con actores en fin con todos los especialistas del mundo de cine para mí también sería muy provechoso y muy nutritivo el espíritu de Mario López hay un cuento que vimos recientemente los cosillos ¿puede ser? sí sí y creo que también llevó como una preparación psicológica del personaje ¿te gustan? ¿el personaje psicológico te gusta? sí es importante eso que acabas de hablar porque hay una parte en nuestros audiovisuales que es el guión todo el proceso yo diría que el guión es el 50% o el ahí está el 50% o 60% de que de que esa película o ese audiovisual tenga en alguna medida de éxito Benedetti Benedetti es Benedetti como tantos autores maravillosos entonces hay una necesidad creería yo de adaptar este tipo de textos que ya están más que reggaeteprobados en la literatura porque ahí ganaríamos ganaríamos mucho ¿entiendes? ganaríamos mucho buscar adaptaciones versiones a la traducción que estén vamos primero con los clásicos con los que ya está demostrando y eso me pasó con Los Pucillos era un cuento que yo no conocía y cuando yo leo el cuento original o sea yo digo por Dios esto es una oportunidad un día este personaje ha llegado además en un momento súper importante en mi vida y si voy voy a hacerlo no te digo que tuve miedo como siempre pero lo claro ante el respeto que uno siente por lo que hace el lógico enviado ¿te gusta verte después revisarte analizarte o sientes que mejor es cerrar esa página y darte un descanso? siempre es bueno siempre es bueno buscar a ver yo veo la veo el resultado y de alguna manera eso me sirve como un taller para para futuras cosas como volver a decir mira esto quizás me gusta mejor sobre todo en la parte que me toca a mí como actor porque estoy en calidad de actor no estoy en calidad de director ni en calidad de roberto esa es una de tus grandes pasiones ¿te gustaría dirigir? sí a ver de alguna manera yo me gradué de la fanca y eso fue una historia otra historia simpática traje y cómica traje y cómica ay mi madre pero bueno ya hoy lo veo más cómico más cómico sí porque ya me lo veo no nos asuntes ya es hora de dirigir pero sería bueno un entrenamiento por ejemplo en los documentales porque descubrí que el mundo documental es riquísimo y transitar de la ficción al documental o sea las posibilidades expresivas que te permite son infinitas son infinitas ¿cómo haces cuando estás tejiendo como le digo yo a ustedes los personajes cuando estás cuando ya llegó ese guión a ti ¿has pasado con muchos castings? ¿no tienes amargas experiencias o son buenas? antes de caer en la otra pregunta ¿crisis y los castings cómo es? sí los castings son imagínate ¿te ha tocado? sí claro el estrés es estresante es un poco sí porque es que es un poco yo le diría de una parte absurda eso los castings es absurdo a ver tiene sentido obvio que tiene sentido es algo ahí especial que viven ustedes pero que a la vez tú dices bueno tiene sentido estar buscando una persona sobre todo para el cine y para la tradición que tenga determinado físico no sé qué pero entonces a la vez es contradictorio porque tú dices bueno pero es que yo quiero que me llamen no por lo que están viendo yo quiero que me llamen para yo crecer como actor ¿entiendes? y crecer como actor implica hacer una transformación que puede ser física y puede ser no sí puede ser exacto física y psicológica todo el tiempo entonces ¿cómo tú te las arreglas? bueno a mí me llaman para esto pero a la vez lo que yo quiero yo puedo dar otra cosa exacto pero no pero definitivamente ha sido experiencia de todo tipo ha habido casting incluso que yo he estado en casting y la película se ha firmado siete años después ocho años después y entonces me dicen no mira ya tú no estás para tú no estás en casting para para lo que tú estás para este personaje y ya son los cambios de la vida exacto pero por eso pasamos al tema casting porque el asunto que quería preguntarte inicialmente es cuando vas tejiendo tus personajes si te pones muy exigente si te metes en tu burbuja o logras llevarlos suavizarlos te exigen mucho cuando vas a asumir un personaje si, si, si totalmente yo creo que en la pasión que uno le imprima a las cosas ahí 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 tiene que haber un resultado ¿entiendes? los procesos para mí son valiosos son muy son muy valiosos y ese resultado depende mucho de esos procesos y entonces yo reconozco que muchas veces esa pasión yo no la sé traducir y a lo mejor las personas piensan que no sé que yo soy un obsesivo tenajenas de todo lo demás exacto con determinados temas pero es que me gusta eso por la pasión que de alguna manera me siento y entonces trato de hacerlo siempre te he visto así flemático tranquilo tan flemático no soy tan flemático sí a ver yo creo que es importante tener bien claro los objetivos a la hora tú de de asumir un proyecto lo ideal es que esos proyectos siempre como te decía antes te van a crecer te van a crecer y tengas una conexión pero no siempre tiene que ser así no necesariamente porque la vida no es solo lo que tú quieres la vida también es lo que te va llegando y tú lo lo haces en el casero y ya te digo lo más importante para mí en ese tipo de de trabajo que no es a lo mejor el más el que me hace salir totalmente pleno es el respeto a la individualidad el respeto a que cada quien es un mundo cada quien es un espacio cada quien es una manera de pensar es una forma de ser y no por eso quiere decir que sea malo o bueno o que sea o que te quiera hacer daño realmente a veces es porque es un mundo del otro reflejado y cuando pasa eso es genial aunque no sea tu estilo pero bueno cada quien en su rollo cada quien en su película claro el físico Cristel hablábamos un día hace unos minutos antes de que este baby en youtube se activara hablábamos de los cambios yo te hablaba incluso de todos los cambios que como madre he asumido sí sí porque cuando me conociste aquella cola era bien larga ni soñaba con nada ni con maternidad ni con nada era solo la etapa linda de esos primeros años de estudio pero en tu caso también los cambios que tú dices que tú te ves que tú dices ahora debo controlar más mi peso buscar eres considerado y lo agradecemos así un galán dentro de la de la televisión ¿qué tan exigente te lleva? muchas gracias en nombre de todas las cubanas he tenido etapas en las que no es tanto galán más bien galón porque nuestro cámara nos enseñó que es tema de los lentes lo llevo bien exactamente pero me hablabas de eso de básicamente lo que para ti falta de no cuidarte hay personajes que son favorables que tú que tú engordes o que tú no sé la melena más larga en fin una barba en fin pero normalmente al gritar de la mazán le gusta una vida saludable o sea yo no fumo hace más de 8 años gracias a Dios yo dejé de fumar lo aventé en mi vida completamente y dije no yo tampoco soy de mucha fiesta de estar tú sabes esa intensidad de vamos a a quemarlo todo a quemarlo todo tampoco soy bastante ya te digo naturaleza sin llegar a los zen ni a todo eso pero pero suave naturaleza concentración relación familia naturaleza los amigos que aparecen que son que no siempre personas vitaminas como digo yo que también son necesarias ese tipo de cosas me te llena mucho más que estar quizás con algún vicio algún antojo yo hablaba también o pensaba en algunas rutinas que hace Christel en su día a día tú sabes hay quien le significa mucho esa taza de cafecito en la mañana o ese si tiene una vista linda pues mirar a un punto determinado o quizás leer algo en especial dentro de tu rutina de día que nos debe faltar menos mal que Michael si a ver me has hecho un retrato psicológico ahora mismo es como si como si hubiera hablado contigo mira yo hago esto a ver no Michael un saludo aprovecharle de esposo a ver gracias respeto mucho su obra y a él como ser humano a quien son las confesiones hay que aprovecharlas si claro me encanta el café en la mañana sobre todo es súper necesario para mí me encanta que los días no sean tan nublados ni calurosos disfruto el deporte disfruto mucho el deporte sobre todo la natación es complicado a veces porque en la piscina pero bueno lo que es la costa trato de aprovechar al mar si si de nadar y hacer sobre todo nadar que es un deporte que desde mi niño yo practicaba y bueno eso no lo he perdido cada vez y muy completo ahí pones en función muchas cosas si lo haces seguido periódicamente pero bueno normalmente hago también ejercicio o sea trato nunca de trato de no alejarme nunca mucho tiempo de los ejercicios sobre todo los ejercicios físicos ya después lo muestras con con las pesas pero mínimamente lo que más me interesa es el ejercicio físico el intercambio con la naturaleza en fin eso eso ya ¿tienes algo de cabecera que estés leyendo? ahora estoy quiero a ver es que dentro de los proyectos para sentarse para escribir yo creo que la mejor escuela es leer y bueno quiero hacer un segundo libro que tenga que ver con la narrativa o sea narrativa el primer libro era más bien poesía poesía ¿no? nostalgias desnudas nostalgias desnudas y que era poemas eróticos que nos encontramos ahí sí ahí entre tantos temas hasta el erotismo pero bueno hay mucha hay mucha bueno yo hoy solo hablar a nostalgia ¿no? la vida en Camagüey de alguna manera ahí está está reflejada está reflejada bueno historias desamores amores personajes que no necesariamente tienen que ser reales sí exacto ni que tenga que ver una historia tan autobiográfica todo es autobiográfico ya lo dije en algún momento porque perdón no necesariamente esas cosas me pasan a mí o esos eventos pueden pasarme a mí y yo poetizar sobre eso a lo mejor yo me apropio de determinada persona que conozco porque llega exacto y se narra entonces volviendo al tema la narrativa me interesa o sea los cuentos contar una historia me interesa y para eso estoy leyendo ahora Gabriel García Marquez muchas cosas de cuentos de Gabriel García Marquez llenándote de toda esa savia claro que tiene muchos cuentos Borges también tiene cuentos fabulosos y bueno el boom latinoamericano aprovechándolo ahí aprovechando para sabes hay que fue un periodo de la literatura muy rico y de ahí seguramente que nace esa segunda propuesta literaria yo te tengo unas preguntas cortas las respuestas también tienen que ser cortas disculpa que yo a veces me entiendo no para nada nosotros felices porque si no lo conversamos aquí donde lo vamos a conversar verdad y ya decíamos llevábamos tiempo sin coincidir así ha sido realmente una motivación como no volver a vernos volver a a conectar con con ese cristal que que no siempre es el que vemos en pantalla y menos para mí porque yo te conozco vamos a ver ¿estás listo? vamos vamos allá ay color esos test esos test después te voy a contar una cosa color preferido de Cristal el azul canción bueno a mí me gusta a mí me gustan muchas canciones por favor una 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 pero puede ser por ejemplo esa pregunta bueno I'm feeling good interpretada por sabes por Nina Simone ok director de cine director de cine bueno ahora recién descubrí a uno ajá que no recuerdo muy bien como se llama pero la película me gustó mucho la intética Before es una película que es una trilogía muy interesante es una historia de amor ajá pero está contada en tres etapas o sea son los mismos actores en tres etapas diferentes que pasan los años y es una misma película es una trilogía muy muy interesante país que si te dieran la oportunidad sería España actor que te inspira que te gusta hay muchísimo ¿verdad? hay muchísimo sí sí pero bueno vamos con el Pacino vamos con el Pacino película de preferencia películas de preferencia sí bueno no dije películas dije una una sola imagínate tú que veías aquellas tiradas largas no madre es que sí a ver el problema es que me pueden venir a la mente tantas películas porque vale dime una ya te dije una sí ok tu trabajo favorito mi trabajo favorito todo el que me haga pasarlo bien el libro de preferencia libro de preferencia sí que sé que estás leyendo mucho del mundo latinoamericano para que si te fueras de viaje el libro lo echas en tu maleta sí es verdad ¿cuál? a ver bueno tu poemario claro tu libro sí el poemario está pero igual en medio de en medio de poetas geniales mira ahora también quería hablarte de de cosas de Hemingway Hemingway también escribe cosas muy muy interesantes por entre y cuentas sí tu mayor miedo mi mayor miedo ay Dios mi mayor miedo creo que tiene que ver con el no estar aquí y ahora sí tarea de la vida que menos te place que menos que menos gusta a mí no me gusta nada que tenga que ver con con exceso de cotidianidad o sea esa cosa de la rutina las costumbres de pronto como que le huyo a esas costumbres sueños dentro de esos sueños que tienes son muchos lo sé pero bueno un sueño que se repite y que tu lo tienes como motivación no son varios yo quisiera por ejemplo el segundo libro quisiera por ejemplo en algún momento hacer alguna exposición fotográfica o alguna algunas fotografías y películas y películas eso es papel a interpretar que te gustaría que eso está cada vez que lo piensas dice ese papel yo quisiera eso es eso justamente lo que lo que me hagan crecer espiritualmente y que me aleje un poco la línea del galán o sea de la línea galán en el sentido del diseño sabes es estereotipado exacto porque todo el mundo de alguna manera tiene su galán dentro hasta el actor no más agraciado físicamente tiene su galán es también el respeto a la diversidad exacto exacto son clichés son estereotipos que la gente se forma el sentimiento que te define el sentimiento que me define la línea del sol tanto pero me gusta la bondad las personas bondadosas me atraen mucho si te dieran esa oportunidad con la que sueñan muchas personas de reencarnar o asumir otra otra persona en quien me gustaría algo así que tenga que ver con el peregrinar no sé una especie de misionero una especie de de alguien que va por distintas culturas recibiendo mensajes y dando mensajes hace mucho tiempo a lo mejor esto nos conecta también para hablar un poco de la espiritualidad estábamos bueno en Camagüey es una ciudad muy religiosa y conocida también como la ciudad de las iglesias católicas y recuerdo que en algún momento coincidimos en una procesión de de semana santa en una procesión que se logró hacer pública y las personas podían participar y era muy lindo entonces yo iba adolescente al fin muy con una introspección muy profunda y tú llegaste y me dijiste ¿por qué estás triste? si Jesucristo murió para resucitar y yo recuerdo que me lo dijiste de una manera tan tan simpática que dije pero Cristo yo estoy tratando de meterme en la situación y tú enseguida me alumbraste es decir que me enseñaste que la alegría tenía que estar presente porque había simbólicamente en ese momento hablamos de la resurrección pero me parece que la vida eh han logrado verlo así ¿no? como que las cosas tienen un un porqué pero de ahí todo puede resucitar y salen cosas muy muy interesantes de ahí la fe para ti te motiva te mueve eh crees en algo si hay hay una certeza de lo que de lo que se esperamos de lo que alguien dice todos creemos en algo en algo algo te... pero a veces uno si sabe en lo que cree si, si claro es muy bonito de hecho esto que está pasando hoy nunca o sea sabemos también las conexiones que en un momento en el pasado había no pensé que me ios a hablar tampoco de de estos temas espirituales pero si Camagüey influenció muchísimo en eso eh y yo creo que uno no puede nunca renegar esas esencias es como todas las fibras esas que lo van conformando a uno a uno creo que uno siempre tiene que tener una confianza en 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 eso que tu que tu esperas entiendes y además es muy importante dominar sumamente importante saber que tu no tienes el control de nada absoluto de nada puede estar en control de determinadas cosas pero hay otras que no entonces por ahí va falta mucho por vivir pero yo creo que para resumir este momento si si el público ya le tocara recordarte como te gustaría que te recordaran como como alguien que siempre lo intentó eh que trató de dar lo mejor de sí y que si a lo mejor eh tuvo temporadas en las que no dudaba a lo mejor de sí no era porque no quisiera era porque tocaba en ese momento eh nada que darme darme el el patacazo el empujón el golpe el golpe pero bueno es eso intentarlo 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 siempre y y además en intentarlo no podemos tener miedo de intentarlo si no lo intentamos y nos equivocamos es una manera de aprender malo es que no lo intentes si no lo intentas como vas a ver claro creo que lo lindo de la vida es eso muchísimas gracias por haber llegado gracias a ti por habernos hecho reír por haberme hecho recordar tantas cosas bonitas y y nada que que espero que se repita cuando el segundo libro esté listo quiero ser la primera en entera yo creo que gracias creo que si tú lo mereces y nada para mí es un honor y este momento aquí ahora lo has pasado bien ¿verdad? viste gracias a ti y a las otras cosas que saben a todo el universo que conspiró para que nos diéramos aquí gracias por colaborar porque con la familia cubana seguimos haciendo estas cosas lindas de baby youtube gracias amor gracias